Atención dermatológica, con equipos sofisticados para cuidar tu piel, con la dermatóloga Arelis Tocto desde Lima, atenderá rejuvenecimiento facial, estrías, cicatrices con láser CO2, arrugas y lunares con láser Herbium, eliminación de tatuajes con láser Q-Switch, depilación definitiva con luz pulsada, tratamiento de acné, rosácea, botox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, por cada consulta, gratis tu limpieza facial. Atención los días, diecinueve, veinte y veintiuno de julio, en la clínica de Dios, Girón Madre de Dios doscientos cincuenta y cinco, síguenos en Facebook.